Suscribiros un like y allá vamos y decirme mis defectos y eso ¿Me saciamos un baile? Oh no, no me he puesto la fiebre de disco Luego me lo pongo, ¿verdad? Le hago como un musculito, o sea, ahí Aunque soy muy fuerte, ¿eh? Claro, un aplauso Claro, tú también estás fuerte Valecito Esto es que voy a tener 200 de vida, madre mía Ah, ahora que brinda Empieza la partida Ahí tienes arma Sí, aquí está, deja ¡Hala, ese! No tengo materiales Vamos a tener eso Aunque a lo mejor voy a caer en el bus ¿Va? ¿Caga en el bus? No, no hay nadie para responderme en realidad Lo siento si hay ruidos, pero es que estamos de obra en mi casa Claro, en mi cuarto no hay, si no, no estaría aquí Como me apetece ganar esta va Voy a intentar Solo por vosotros, ¿va? 70 Vean 70 y... Ah, bueno, no ha caído nadie Que guay, ¿no? Ah, ah, no ha caído nadie Pero yo voy No, no ha caído nadie Cojo la táctica, me cojo mi escudo Vale, ya tenemos una que ir al menos Comenzamos bien, ¿no? Digo yo Atax esta... Ah, mira, aquí era donde estaba un disparo Donde había disparos Alá, cuántos cartuchos Cuántas escopetas Y encima azules todas Aquí era en el cofre Pero allá hay Que lo he visto Tranquilo Es mi perro, lo siento ¿Qué? ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No estamos haciendo de vida la misma! Tengo vendas y las hechas tranquila que no... Lo he visto No, 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 no Voy a hacer la zona Mejor El punto no está muy lejos Así no que vamos bien Vamos a atrever y gastar lo que voy a coger aquí Mira, me da más y todo A 25 de más A fin que está bien, ¿no? Creo yo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no